Cuesta un poco acostumbrarse a ser feliz A veces lo digo con los ojos cerrados Con la esperanza de que al abrirlos, sigas aquí Sabes lo mucho que me cuestan los cambios Dejar mi cráter lunar y venirme a este departamento de apenas unos metros cuadrados No, no me molesta lo pequeño del departamento Tú sabes que necesitamos pocas cosas para ser felices Ya lo dijiste tú un día, nuestro paraíso es más austero Apenas una cama, algunas sábanas y la noche O algo así Es raro cómo de pronto uno se vuelve tan parte del otro ¿Te acuerdas de ti antes de mí? A veces pienso en eso, en mí sin ti Y me gusta más este pedacito de vida que compartimos Pasamos de ser tú y yo a nosotros Y bueno, no niegues que eso a veces espanta No, no estoy dudando, te quiero Ayer cuando saliste al trabajo, me quedé pensando en ti Y de pronto empecé a extrañarte No quiero ser como esas parejas cursilonas de las que tanto nos burlamos Más que dudar me da miedo Tenemos 23 años y esto es nuevo Nuevo como decirte te quiero en las mañanas Y no sentirme ridícula Nuevo como descubrir que te quiero casi tanto Como quiero a tu café desabrido en las mañanas Cuesta un poco acostumbrarse a ser feliz Como si al aceptarlo alguien me lo fuera a quitar Por eso a veces me quedo seria, mirándote Para que nadie me quite mis imágenes de ti No sé cómo decirte esto Puedes irte al escucharlo, pero... Qué lindo sería si te quedas Estoy embarazada I'm in love with a girl Finest girl in the world I didn't know I could feel this way Love with a girl I didn't know He enjoyed her Voila I'm her necesitas